Se está tomando esta sede como sede de la Casa de Justicia y Paz a la cual nosotros lo decimos, nos oponemos. En horas de la mañana de este miércoles 27 de septiembre, un grupo de vecinos de la urbanización Las Trinitarias se concentró en este sector del este de Barquisimeto para expresar su rechazo a la construcción de una Casa de Justicia y Paz. De una manera arbitraria, sin tomar en cuenta las opiniones de la comunidad como poder popular y como gobierno comunitario, se está tomando esta sede como sede de la Casa de Justicia y Paz a la cual nosotros lo decimos, nos oponemos por todas las consecuencias que puede traer eso, porque puede ser un patepalo, puede ser un edificio nacional. De manera que ya hemos enviado y entregado oficios a las instancias con competencia desde el gobernador, el comisario Félix Pérez, segundo comandante de la Policía del Estado Lara Nacional y también hemos hablado con el inspector encargado de la Comisión para la Instalación aquí. Estamos diciéndole que no queremos la sede aquí, queremos en otro sitio porque estamos de acuerdo con esas Casas de Justicia y Paz. ¿Por qué? Porque es una manera de agilizar ese retardo procesal que lamentablemente tienen muchos presos privados de libertad, que no es culpa de nosotros, es culpa del sistema penitenciario, es culpa del sistema judicial. Resaltó que en una jornada realizada en días pasados, recolectaron aproximadamente 300 firmas para manifestar el desacuerdo con la construcción de la Casa de Justicia y Paz en esta comunidad y esperan una respuesta oficial en los próximos días. De lo contrario, tomarán otras acciones. Enrique Suárez, El Impulso. El Impulso.